¡Suscríbete al canal! ¡Contratalo ya! ¡Digo! Mis pagos los hago yo. ¡Hasta en la tienda, brother! Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito estamos en 195 municipios del país para ayudarte siempre, hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. ¡Queremos darte una mano! Jueves 12, en vivo, los octavos de final de la UEFA Europa League. El Inter de Milán quiere brillar en casa ante el Getafe. Una de las sorpresas en la ronda preliminar. En vivo, Inter vs. Getafe. Jueves 12, 1.45 de la tarde. Por Canal 4 y en alta definición. Por TCS Go. La gloria de los más grandes comienza con un pase. Con el pase que nos acerca el sueño. Con el sueño que supera límites y tiempo. Tiempo que empieza aquí y ahora. Porque no hay que esperar a ser grande, para ser grande. Vuelve la Superliga Claro Internacional 2020. Desde Guatemala hasta Panamá, más de mil equipos. Gran final internacional en El Salvador. Inscríbete en SuperligaClaro.com A continuación, FAS vs. Independiente. Grasa y contaminación es la peor combinación porque se tapan tus furros y te salen esas espinillas molestas. Por eso, Asepsia incorpora uno de los elementos de la naturaleza que más absorbe la grasa. El carbón. Presentamos el nuevo jabón Asepsia Carbón. La exclusiva fórmula del nuevo jabón Asepsia Carbón se lleva a la grasa mientras remueve toxinas purificando poro a poro. Dejando tu piel perfectamente limpia. Tienes que sentirlo. Nuevo jabón Asepsia Carbón. Rápido Asepsia. ¿Cómo es ese Picasso? La gente dice que soy un genio. Que todo me fue fácil. Lo cierto es que la única forma de ser un verdadero artista es trabajar día y noche. Perderte por completo en tu obra. Quiero pintar como tú, papá. Entonces te enseñaré. ¿Sabe alguno de ustedes pintar algo tan extraordinario? Tu técnica es errónea. Tienes talento pero no disciplina. Necesito ver las cosas de una forma nueva. ¡Romper las reglas! Genius Picasso. Domingo 9 de la noche por Canal 4. Saludemos todos a Paco. Hola Paco. Hola Paco. Yo tenía hemorroides tan seguido que vivía de pie. A donde fuera, estaba parado. No me podía sentar. Hasta que di el primer paso con Nixon. Un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro. Aliviando desde la primera toma. No he vuelto a sufrir de hemorroides. Con Nixon, me siento en las nubes. Sintonízate con el 4. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Deportes Canal 4. Este verano ahorra sin límites con las super ofertas. Ron Añejos y Guatán Índigo 750 ml 14.50. Seco Petrov 990 ml 3.90. 12 packs cerveza Pilsener Lata 16 onzas 11.25. 12 packs cerveza Regia Extra Lata 355 ml 8.25. Cerveza Stellar Toa Belgium Vidrio 330 ml 3x3.50. Desde siempre, Super Selectos. Tu Super. En marzo, regresa la azul y blanco a la acción. En vivo, duelo amistoso. La Selecta continúa preparando su camino a la hexagonal. Y en el Cuscatlán recibirá a Panamá que sigue conjuntando sus piezas. En vivo y en exclusiva, El Salvador vs. Panamá. Viernes 27 de marzo, 7 de la noche, solo por Canal 4. El canal de la selección. Mis pagos los hago yo. Hasta en la tienda, brother. Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito estamos en 195 municipios del país para ayudarte siempre, hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. La línea de créditos de la red de cooperativas Fede Cases. Ya volvemos. En Tigo sabemos que cuando te conectas a Internet, tu artista preferido hace un en vivo. Se lanza una nueva app. Sube la nueva temporada de tu serie favorita. ¿Qué vas a hacer primero? Todo. Y ahora mismo. Sabemos que siempre querés recibir más. Por eso Tigo te trae. El Internet que te da más. Te da 10 megas de navegación, TV digital, telefonía fija y más. Todo por $37.99 al mes. Contratalo ya. Tigo. Decían que era un asunto de hombres. ¿Qué era rudo? Para los más fuertes. ¿Qué era aburrido? Se vienen a jugada por el centro. También decían que solo era para algunos, que no lo entenderíamos. En cuanto al esquema que presentó el profesor Wilson Gutiérrez, dos equipos que evidentemente necesitan sumar de tres de estas ocho jornadas del torneo de clausura. Porque falla, lo decíamos, ha propuesto en los últimos partidos. Recordemos que Santa Tecla también es una de las cuatro defensas más goleadas del torneo. Lo que no decían es que la pasión por el fútbol se lleva en la sangre y se transmite de generación en generación. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Canal 4, Tradición en Deportes. ¡Jugos ya! Trae el nuevo sabor de horchata ya. Me encantan los almuerzos en familia. André, ¿y de tomar? Les tengo una sorpresa. ¡Horchata! Deliciosa, dulcecita, el sabor tiene un toque a canela, parecido a la receta de mi mamá. ¿Cuánto te tardaste en prepararla? Mi secreto, el nuevo horchata ya. ¡Horchata ya! ¡Mmm, daily! Como me gusta, con leche. Claro, como es horchata ya, lo puedes hacer como te guste, en agua o con leche. ¡Jugos ya! Trae el nuevo sabor de horchata ya. El delicioso sabor de la tradicional receta de la horchata que te encanta. Ahora lo puedes encontrar en el nuevo horchata ya. Es delicioso y refrescante, rinde dos litros y no necesita azúcar. ¡Horchata ya! Lo puedes preparar en agua o también con un toque de leche. Y lo recomiendan los expertos. Jugos ya. Viene fortificado con cinco vitaminas. La vitamina A contribuye al mantenimiento de la visión. La vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y tiene vitamina C, B3 y B9. ¡Horchata ya! Rinde dos litros. Viene con cinco vitaminas. Y ahorras porque no necesita azúcar. Y todo esto por tan solo 20 centavos. ¡Mija! ¡Me copiaste la receta! ¡Horchata ya! Hablemos de negocios. Solo la mejor idea sobrevive. Cuando de negociar se trata, tenemos buen diente. Saboreamos el éxito de una buena idea. ¿Lo logras o te come en vivo? Su próxima inversión es tu oportunidad. Shark Tank México, domingo 7 de la noche por Canal 4. Grasa y contaminación es la peor combinación porque se tapan tus foros y te salen esas espinillas molestas. Por eso, Asepsia incorpora uno de los elementos de la naturaleza que más absorbe la grasa. El carbón. Presentamos el nuevo jabón Asepsia Carbón. La exclusiva fórmula del nuevo jabón Asepsia Carbón se lleva a la grasa mientras remueve toxinas purificando poro a poro. Dejando tu piel perfectamente limpia. ¡Tienes que sentirlo! Nuevo jabón Asepsia Carbón. ¡Rápido Asepsia! Tiempo extra en vivo. Domingo por Canal 4. Tradición en deportes. Es el programa del chisme y del entretenimiento. Muy buena, mi risa dorado. No sé ni qué decir. Los únicos que te cuentan quién lo dijo y cómo lo dijo. Todo exagerado, ¿no? Me van a ver como nunca me han visto. Es que no. A los chismes caen uno tras otro. Yo por lo menos no entro ahí. Diviértete con Lili y Raúl en el show de farándula más exitoso de la televisión. ¿Me entendiste? El Gordo y la Placa. Lunes a viernes 5 de la tarde por Canal 4. Estás viendo Al Rojo Vivo. Nueva tinta de cejas semipermanente Tattoo Brow. Cejas como tatuadas hasta por 3 días en 3 simples pasos. 1. Aplica. 2. Deja secar. 3. Retira. Cejas como tatuadas hasta por 3 días. Nuevo Tattoo Brow de Maybelline New York. Nueva tinta de cejas semipermanente Tattoo Brow. Cejas como tatuadas hasta por 3 días en 3 simples pasos. 1. Aplica. 2. Deja secar. 3. Retira. Cejas como tatuadas hasta por 3 días. Nuevo Tattoo Brow de Maybelline New York. Realidad que impacta. Perdió el control de su auto Que supera la ficción La dama del cementerio, como le dicen algunos Que asombra y te deja sin palabras El peor crimen de odio en los Estados Unidos Te atrapa Se produjo un tiroteo en masa que dejó Usando de 13 personas muertas Te estremece Y no puedes dejar de ver Primer Impacto, lunes a viernes, 10 de la noche por Canal 4 Era un dragón joven y joven Y volvió a preguntar por qué el lunes y cunyre Quiero adquirir su territorio El lunes toló el dragón ¿Cómo se puede? Empezó la guerra ¿Estás olvidando las leyes del bosque? Los jóvenes se acercan los viejos Se acercan ahora Hay solo una regla en este bosque Cuando el lunes está hungry, él comienza DC4 es información Actualidad Lo más relevante del mundo de los deportes está aquí Con Alejandra Inestrosa Roberto Bundio Diana Calderón DC4, el primer noticiero deportivo de El Salvador En vivo, lunes a viernes, una de la tarde por Canal 4 Tradición en deportes Es muy sencillo convertirte en un miembro Eso me intriga mucho Tú eres el único que tienes menos de tóxico Porque entonces a ti es al que manipulamos ¿Hay algo más que te gustaría? Otro güey Solo tienes que estar de muy buen humor Oye, ¿y el botica es novitor o no? ¿Cuál botica? Llegas en celular modo avión O sea, estás presente pero no sirves para nada No es lo que estás pensando ¿Tienes un ojito ahí o qué? Únete a Miembros al Aire Sábado, 10 de la noche por Canal 4 Realidad que impacta Perdió el control de su auto Que supera la ficción La dama del cementerio, como le dicen algunos Que asombra Y te deja sin palabras Esto será el peor crimen de odio en los Estados Unidos Te atrapa Se produjo un tiroteo en masa que dejó Usando de 13 personas muertas Te estremece Y no puedes dejar de ver Primer Impacto Lunes a Viernes, 10 de la noche por Canal 4 Estás viendo Al rojo vivo A continuación Los chismes de la farándula El gordo y la flaca Jueves 12 En vivo Los octavos de final de la UEFA Europa League El Inter de Milán Quiere brillar en casa ante el Getafe Una de las sorpresas en la ronda preliminar En vivo Inter vs Getafe Jueves 12 1.45 de la tarde Por Canal 4 Y en alta definición Por TCS Go Jueves 12 Se para Monterrosa frente a la pelota Javengi Y la copa la tiene el capitán del equipo Monterrosa GOOOOOOL ¡Quítalo su Madredo! Sintonízate con el 4 El siguiente programa es Clasificación T para mayores de 18 años Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación